Pedro Delgado, quien ya fue sentenciado a ocho años por peculado en el caso de USAC, ahora enfrenta un segundo proceso por no justificar cerca de un millón de dólares de su patrimonio cuando fue presidente del Banco Central por delegación del exmandatario Rafael Correa. Esta tarde se dictó una nueva orden de prisión en su contra por enriquecimiento ilícito y se hizo otro pedido de extradición. Delgado está prófugo en Estados Unidos. Nos informa Jacqueline Rodas. Pedro Delgado está en Miami desde diciembre de 2012, cuando dejó la presidencia del Banco Central. Admitió que su título de economista era falso y le prometió al exmandatario Rafael Correa volver al país luego del matrimonio de su hijo. Nunca regresó y en ausencia fue sentenciado a ocho años de prisión por peculado debido a la entrega ilegal del crédito de 800 mil dólares al argentino Gastón Duzac. La tarde de este lunes se abrió otro proceso judicial en su contra, esta vez por enriquecimiento ilícito. El fiscal general Carlos Baca argumentó que Delgado no justificó transferencias de cuentas personales por 59 mil dólares en el Banco Rumiñahui y 52 mil dólares en el Banco del Austro, la compra de una casa en Miami por 385 mil dólares y el pago de cuotas de créditos por 431 mil dólares. En total, 928 mil dólares no justificados. Parte de un informe de la Contraloría General del Estado que establece que el señor no ha justificado sus ingresos y los montos que se han movido en sus cuentas. Aproximadamente un millón de dólares entre bienes supuestamente adquiridos y movimientos financieros. El juez Jorge Blum emitió una nueva orden de prisión en contra de Delgado y remitió el caso a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia para que inicie el segundo pedido de extradición a Estados Unidos. En la audiencia, Pedro Delgado no envió a un abogado particular. Lo representó un defensor público que no dio declaraciones a la prensa, pero frente al juez indicó que debían notificarle en Estados Unidos y al no hacerlo quedó en indefensión. El juez rechazó este argumento y dio 90 días para la instrucción fiscal. De ser encontrado culpable, Delgado podría recibir una sentencia de hasta cinco años de cárcel y ser condenado al pago del doble del monto no justificado.